Salve María Muy estimados amigos, Salve María. Desde niño, Jesús esperaba el sacrificio de la cruz, pero Él no tenía miedo, sino que lo veía con alegría, porque era el cumplimiento de su misión para la salvación de la humanidad. El evangelista San Juan nos relata que Cristo inicia la última cena con expresiones de gozo, con expresiones de alegría. Él decía, Padre, es llegada la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo glorifique a ti. San Mateo nos dice que el Señor se dirigió al huerto de los olivos cantando himnos, pero al llegar ahí, misteriosamente todo cambió. El Señor dice a sus apóstoles, Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí, propriamente, comienza su pasión, comienza su lucha, su agonía. Nuestro Señor Jesucristo contempla los sofrimentos físicos y morales que le esperaban, considera las ingratitudes de la humanidad por su sacrificio redentor y pensó en el corazón de su amado, que sufriría al verlo padecer. En este momento, él consideró también aquellos que abusarían de su holocausto, permaneciendo en una vida pecaminosa. En su corazón resuena aquel Salmo 30. ¿Qué utilidad hay en mi sangre? Pero Jesús lo acepta todo y por entero para redimir los pecados de la humanidad. Sin embargo, él, el propio Dios, comienza a sentir espanto, angustia. Y nos dice la Escritura, miedo, a punto de sudar sangre. Y sus labios susurran esta oración al Padre. Padre, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cálice. Pero, si no es posible, sea hecha tu voluntad y no la mía. Misteriosamente, Jesús parece haberse anonadado de tal manera que se sentía impotente delante del dolor, a pesar de ser Él la omnipotencia divina. El Señor quiso con esto enseñarnos que sin la gracia de Dios no podemos nada. En este momento, un ángel del Señor le entregó un cálice. Un cálice que ha dado fuerzas a nuestro Señor Jesucristo para enfrentar la dura prueba que apenas iniciaba. El Dr. Plinio Correio de Oliveira tenía una profunda veneración por este misterio de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el Huerzo de los Olivos, en el cual el propio Redentor contempla todo el dolor que él debería enfrentar y conscientemente, voluntariamente, acepta la pasión, acepta la muerte y todo el sufrimiento que va a venir en el futuro. Cristo no fue simplemente entregado, sino que Él se entregó voluntariamente. Este es el ejemplo, insistía el Dr. Plinio, que nosotros debemos seguir en las pruebas de nuestra vida. Conocer nuestra misión y aunque no tengamos fuerza, aunque sintamos miedo, temor, pidamos a Dios gracias y digamos con Jesús las palabras que son tan parecidas con aquellas palabras que María dijo al ángel Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. En el segundo misterio nosotros vamos a contemplar este momento durísimo de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, en que el Salvador compareciendo delante de Pilato, este reconoce la inocencia de Jesús, pero tiene miedo de enfrentar a los enemigos de Cristo. Y Pilato en ese momento intenta hacer como un acuerdo entre el bien y el mal, un acuerdo con aquellos que pedían la muerte del Redentor. El profeta Simeón, ustedes se acuerdan, ya había vaticinado que Cristo sería como una bandera dividida, un signo de contradicción delante de Cristo. No existe tercera posición. El propio Señor confirmó, quien no está conmigo está contra mí. Así, Pilato actuó de manera injusta, mandando flagelar a Jesús, sin haber encontrado en nuestro Señor Jesucristo, como el propio Pilato lo dice, sin haber encontrado culpa alguna en este hombre. El flagelum romano era un terrible instrumento de tortura. Estaba conformado por un mango corto con tres o más correas de cuero. En las puntas de esas correas estaban colocadas dos bolas de plomo alargadas unidas por una pequeña distancia una de la otra. La ley judía determinaba un número máximo de azotes, que serían 40, y por escrúpulo utilizaba un máximo 39. Pero la ley romana no limitaba el número de azotes, tornando al flagelado irreconocible y sangrando por todo el cuerpo. Los verdugos, poseídos por el demonio, azotaron a nuestro Señor Jesucristo con refinada maldad, causando graves contusiones y profundas llagas, provocando incluso lesiones en los órganos internos, como el pulmón y el corazón. Amigos, esta fue la consecuencia de la cobardía de Poncio Pirato. Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros lo imitamos? ¿Cuántas veces, por amor a nuestros intereses, a nuestra carrera, permitimos que en nuestra presencia la iglesia sea calumniada y perseguida y nos callamos? Omitimos nuestra fidelidad a Jesús por la vergüenza de enfrentar a los que nos rodean, por la vergüenza de decir no a los que forman nuestro ambiente, por el miedo de ser diferente de los demás. Como si Dios nos hubiera creado, no para imitar a nuestro Señor Jesucristo, sino para imitar servilmente a nuestros compañeros. En el tercer misterio contemplamos este momento tan difícil y tan duro de la coronación de espinas. El Evangelio nos indica que los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio de Pilato. ¿Qué significa eso? Significa que ellos lo llevaron fuera de la visión del público y ahí lo sometieron a las peores humillaciones. Lo sentaron en una piedra y colocaron un manto de color púrpura, lanzaron una corona de agudísimas espinas que penetraron toda su cabeza. Los soldados lo golpeaban y decían, ¡Salve, rey de los judíos! Le escopían, le golpeaban con una caña y después colocaron esa caña en su mano, como si fuera un cetro de un rey. Terminada esta odiosa y humillante burla, los soldados lo llevaron a Pilato, que lo presentó al pueblo con estas palabras, ¡Y aquí el hombre! Pilato presenta aquí un modelo de hombre que nunca se había imaginado antes, aquel que vence en el aparente fracasso. Aquí se cumplían las profecías de Isaías que presentaban al servo sufriente que asumiría los pecados de la humanidad. Pero debemos recordar que el dolor de Cristo es camino para su victoria definitiva. Él quiso ser coronado de espinas, para que un día Nuestra Señora pudiera ser coronada como Reina de la Tierra. El amor de Jesús es un ejemplo para nosotros. Y es por eso que en nuestra pausa para el café de hoy vamos a recordar un hecho que nos habla de la profundidad del amor sincero. Hace muchos y muchos años vivía en Oasis una viuda que tenía un único hijo. El niño creció y llegando a la juventud conoció a una joven por la cual se apasionó profundamente. La orgullosa joven, sin embargo, envidiaba el amor que el chico tenía por su madre. Y un día, llena de soberbia, él le dijo, Si quieres tener mi amor, trae aquí el corazón de tu madre. ¿Más que matar a mi propia madre? Las lágrimas cubrieron la faz del chico. Pero la mujer lo miró fríamente, sin cambiar de decisión. El joven corrió a su casa y cortándolo locamente los senos que lo amamantaron, arrancó el corazón de su madre y lo envovió en un pan. Volviendo a toda prisa para junto de la chica, pero en el camino, tropezó y cayó en el piso de pedra. Intentando levantarse las rodillas ensangrentadas, en este momento, escuchó una voz cariñosa que salía del corazón de su madre y decía, Hijo mío, ¿Te has lastimado? Amigos, el amor de madre va hasta el sacrificio. Porque no existe amor sin sacrificio. No existe sacrificio sin amor. Volvamos a nuestra clase para contemplar el cuarto misterio. Condenado por Ponce o Pilato, Jesús carga su cruz por el largo camino que lo conduce al lugar de su propia recusión. Solo esta vía cruz se daría para hacer muchas y muchas clases. Pero vamos directamente a dos puntos muy específicos. En primer lugar, la perseverancia. A pesar de caer tres veces, Jesús sigue su trayecto hasta la consumación. Durante este caminar, la Virgen María, a quien Dios había pedido que aceptase todo el sufrimiento de su hijo, lo acompañaba de lejos. Jesús no la veía. Y esto le aumentaba su sufrimiento. Pensar que hasta su madre, la Santísima Virgen María, no se acercaba para consolar, para darle por lo menos una palabra de apoyo. Pero cuando a ella lo vio caer, cuando a ella lo vio caer por tierra por primera vez, bajo el peso de la cruz, su corazón de madre no soportó. Y ella corrió para consolarlo. Todo el universo paró para contemplar una de las escenas más conmovedoras de la historia. El encuentro de la madre con el hijo de Asente bajo el pesado madero. En este momento supremo, la Santísima Virgen María tuvo la misión de consolar a su propio Creador. de dar el aliento de madre a su hijo sufriente. Jesús levantó los ojos y la miró lleno de pungente dolor. En el resto de caricia de su madre estaba todo dicho. Sus manos parecían un bálsamo a calmar el dolor de las heridas de Jesús. Su mirada de amor confirió fuerzas para que el Señor pudiera seguir su camino. El encuentro fue corto. María se alejó con las manos llenas de aquella preciosísima sangre que ella tanto amaba. Para Jesús parecía que ella lo había abandonado. Esta sensación de abandono fue uno de los mayores sufrimientos de nuestro divino Redentor. Pero la Santísima Virgen María pidió al Padre que auxiliase a su hijo. Inmediatamente surgió Simón, el Sireneu, que lo auxilió a cargar el madero. La ejemplaridad de Jesús Cristo en este camino de la cruz nos indica a cada paso cómo debemos caminar en nuestra vida. Aceptación del dolor. Perseverancia. Saber pedir la ayuda de otros. Así como Cristo fue ayudado por el Sireneu. Confiar en el amor de María. Aun cuando las apariencias digan lo contrario. Seguiendo las huellas del Señor, alcanzaremos la gloria del cielo. En el quinto y último misterio, nosotros contemplamos la consumación del sacrificio de Cristo. El Calvario era el final del camino. Pero no era el final del sufricio. Los clavos atravesan los pies y las manos de Jesús, causando dolores incalculables. Cirujanos que estudiaron la sabana santa indican cómo penetraron los clavos. En un lugar conocido como el espacio de Destot, que está entre las articulaciones intercarpianas. Los clavos entraron, triturando el nervio mediano y los ligamentos de la mano. Amigos, es tan insoportable este dolor, que se inventó un término nuevo en la medicina para describirlo. Se llama el dolor excruciante o el dolor de la cruz. El evangelista San Juan nos dice que María estaba junto a la cruz. Esta palabra junto, utilizada únicamente por este evangelio de San Juan, indica que María estaba de pie, en actitud de total solicitud a su hijo. Este es el testamento de Jesús antes de morir. Aquí, él revela una realidad que ya existía. El Concilio Vaticano II explica que la maternidad espiritual de María sobre la humanidad se basa en la total unión de la Santísima Virgen con la vida de su hijo. Desde la encarnación hasta su sacrificio en la cruz. Así, es por su colaboración activa en la redención que María es madre de los hombres. Si la Santísima Virgen María no hubiera participado de nuestra redención, ella sería madre de nuestro Redentor. Pero no sería nuestra madre. Para que ella sea considerada como la Iglesia la considera nuestra madre, era necesario que ella hubiera pasado por este doloroso parto del Calvario, uniéndose totalmente a Cristo en la obra de nuestra redención. María, por tanto, participa de esta obra. María colabora activamente con esta obra de nuestra redención. Hay aquí una relación intrínseca entre la maternidad de María y su participación en nuestra salvación objetiva, que es solemnemente señalada por Cristo en este momento crucial de su vida. La muerte en la cruz es tal vez el modo más cruel y más degradante que se haya podido inventar para ejecutar a un ser humano. No se trataba solo de matar a la persona, sino de hacerlo de la manera más horrible y más vergonzosa posible. Por eso estaba destinada a los criminales más abiertos. El suplicio de Jesús fue preparado por el diablo con extremos de odio. Entre Dios y el demonio, entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, hay un odio profundo, irreconciliable, eterno. Esta lucha anunciada en el libro del Génesis durará hasta la consumación de los siglos, puesto que jamás, jamás habrá paz entre la raza de la mujer y la raza de la serpiente. Es el Hijo de Dios que está ahí, transformado en un ser que se contuerce por la acción del dolor, detestado, abandonado, clavado en una cruz entre dos vulgares ladrones. Y es en esta hora tan dura, en esta situación tan dura, que Él mira a cada uno de nosotros y pregunta, Hijo mío, hija mía, ¿te unes a mí? ¿Te entregas para salvar a la humanidad? Mi iglesia, hijo mío, encuentra enemigos por todas las partes. Se intenta hoy quitar su presencia, se intenta quitar su influencia. Los enemigos no la pueden matar, pero desean matar su recuerdo en los corazones humanos, en las instituciones, arrancar sus símbolos de los lugares públicos y construir un mundo, una nueva orden mundial totalmente alejada de Dios. Pero yo busco en todo el mundo, algunos que sean fieles y que luchen para defender a mi iglesia. Hijo, mirándote te pregunto, ¿tú me dejas solo? ¿Tú no luchas por mí? ¿Quién soy yo? Yo soy el hombre, la mujer, para quien Jesucristo en un momento de aflicción y de abandono miró. Pero yo seré aquel hacia quien Jesús habrá mirado en vano, Señor. Señor, hacer con que Dios corresponda, que todos nosotros correspondamos a vuestra mirada, a vuestra invitación a la santidad. Amigos, que la Santísima Virgen esté en el corazón de todos ustedes. Nos encontramos en la próxima clase. Salve María.